El día que Hall fue castigado por los dioses, durante los eventos de la Guerra del Caos, Hall, bajo la encarnación de Grimiscard, la personalidad de World War Hall, escaló al Monte Olimpo e intentó hablar con el mismo Seu a ayudar a sus amigos y familia con sus problemas Gamma. Sin embargo, el poder del Goliat Esmeralda no fue suficiente contra un padre celestial y fue brutalmente golpeado y derrotado. Hall recordó a Zeus a aquel titán que alguna vez desafía a los dioses llamado Prometeo, quien le ofreció el primer fuego a la humanidad y decidió castigarlo de la peor manera, en la cima del Monte Olimpo. Hall fue encadenado y en esta ocasión, en lugar de águilas, un montón de buitres acudieron a devorar los órganos de Hall, incluidos sus ojos. El castigo duró varios días, donde la regeneración debilitada de Hall le dio bastante alimento a los buitres, haciéndolo pasar un verdadero infierno.